Resumen de Comisiones Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que con el objeto de continuar con la recopilación de antecedentes que le son propios de su función, la Comisión Investigadora sobre el Crédito Conaval del Estado CAE recibió al Ministro de Educación, Gerardo Varela. En la ocasión, el Ministro hizo un estado de situación de este mecanismo y dio cuenta de las medidas adoptadas para modificarlo e impedir que se haga mal uso del nuevo crédito que propone el Ejecutivo. Nos dice cómo ha ido evolucionando el CAE, en donde parte con uno el CAE del lago, llamémoslo así, el originario, que significaba una deuda agobiante para miles de estudiantes, con la modificación del año 2012, que significó la reducción tanto del pago por la tasa de interés como también con el tope del 10% del salario de las personas. Y ahora con la modificación sustantiva que ha presentado el propio gobierno, haciendo un sistema de crédito solidario que implica sacar a los bancos, implica que la tasa siempre va a ser 2%, con un máximo de copago del 10%, y que aquellas personas que eran deudoras, es decir, aquellos que estaban en dicoma, aquellos que por distintas razones se atrasaron en el pago un día, dos días, no podían acceder a los beneficios, ya estaban acobotados, hoy día van a ser parte de la solución. Le preguntamos respecto a la deuda que tienen los estudiantes que accedieron al crédito con aval del Estado, la deuda total, porque nos interesa también saber cuáles son las condiciones que existen para que el Estado se haga cargo de esta gran problemática que se ha generado a partir de este crédito. El ministro nos señaló que son cerca de 9.500 millones de dólares la deuda total que tienen los estudiantes en nuestro país por estos efectos. Y nos parece importante a nosotros también saber y conocer cuál es la disposición, más allá de las cifras y las condiciones económicas actuales de nuestro país, que tiene la primera autoridad en materia de educación sobre la posibilidad de condonar esta deuda también con los estudiantes o al menos, como lo señalaba una colega recién, avanzar en esta disposición. La Comisión Investigadora sobre el caso Huracán recibió al excapitán Leonardo Osses. El grupo parlamentario esperaba además la presencia del exdirector de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, quien comunicó su inasistencia, la que fue cuestionada por parte de los diputados de la instancia. El general Blu no haya venido a esta comisión demuestra que algo esconde. Y luego de la intervención que tuvo el capitán Osses, es evidente que alguien miente en este proceso. Hemos pedido a la presidenta de la comisión que cite nuevamente al general Blu, porque creemos que es una falta de respeto que el general Blu no acepte venir a la comisión de Huracán, pero sí acepte hablar por los medios y enviarnos mensajes por los medios. Al señor Blu lo hemos citado. Nos dijo que iba a venir, luego dijo que no iba a venir, luego habla por la prensa, por lo tanto algo esconde el general Blu. Señor Blu, lo necesitamos aquí en la comisión Huracán, porque necesitamos encontrar la verdad. El señor Osses ha sido claro hoy día en su mensaje. Él ha dicho que el sistema Antorcha sí es verdadero y necesitamos su intervención para saber a qué atenernos. Señor Blu, usted tiene una responsabilidad no solamente con la institución de carabineros, también tiene una responsabilidad con todos los chilenos que merecen tener conocimiento sobre este tema para limpiar en nombre de una institución tan querida por todos los chilenos. Lamentamos profundamente que el exgeneral Blu prefiera hablar con el Mercurio en vez de declarar en esta comisión investigadora. Pero sin duda hoy día lo que nos queda es un mar de dudas porque en definitiva alguien aquí está mintiendo. Finalmente tenemos declaraciones de don Alex Smith que se indica claramente al Capitán Osses y a otras personas, parte de esta unidad de inteligencia. Sin embargo hoy día tenemos al Capitán Osses que declara exactamente lo contrario. Lo que sí hemos encontrado como punto en común, que en definitiva pareciera que no había muchos requisitos para entrar a la unidad de inteligencia, los protocolos eran bastante precarios, difusos, opacos, incluso las propias funciones porque el Capitán Osses hoy día señala que no solamente él hacía labores investigativas sino que derechamente intervenía en procesos judiciales. Lo cual nos genera dudas de verdad cómo se está manejando el sistema de inteligencia en el país. Hasta la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados llegó el canciller Roberto Ampuero, sesión en la que los parlamentarios conocieron la posición chilena respecto a la crisis política y social que vive la República Bolivariana de Venezuela y las declaraciones emitidas al respecto en el marco de la 48a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El canciller explicó los pormenores respecto a su intervención que tuvo la Organización de Estados Americanos en la 48a sesión que se dio entre el 4 y el 5 de junio y donde también se votó una resolución, dos resoluciones, una principalmente al país de Venezuela, donde se le pide que pueda acceder a recibir la ayuda humanitaria, pero también la declaración de un proceso ilegítimo en la última elección que tuvo, dado el informe que tiene la Comisión, así que bueno, nos dio todos esos detalles importantes para nosotros saber obviamente cuál es el accionar que va a tener en adelante también justamente nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una preocupación transversal a todos los sectores políticos respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua, más de 144 personas fallecían, muchos heridos, y creemos que la crisis que está ocurriendo hoy día en Venezuela requiere de apoyo, apoyo internacional, pero para la construcción de un diálogo. Por lo tanto, lo que estamos planteando acá, lo que yo propuse a la Comisión es que pudiéramos generar alguna comisión de esta corporación, de la Cámara de Diputados, integrada por algunos parlamentarios de las distintas bancadas, que pudiera ir a Nicaragua a colaborar con un proceso de diálogo, a conocer la realidad de lo que está ocurriendo allá y como país que hemos tenido una historia de dificultad cuando se ha perdido la paz social, poder colaborar con el restablecimiento de la paz en Nicaragua. Por unanimidad, la Comisión de Cultura aprobó y despachó a la Sala el proyecto de ley que establece el 15 de agosto de cada año como el Día del Rock Chileno, debiendo programarse para este efecto actividades y clases alusivas sobre este importante estilo musical a nivel nacional y en los establecimientos educacionales. El 15 de agosto está relacionado con la Fundación de los Jaibas, que si bien, como decía un diputado, es más bien música fusión, según él, es una banda icónica de la música nacional y nos interesa relevar este estilo musical que es el rock. Y nos interesa efectivamente que se puedan realizar eventos de carácter nacional, pero también que los colegios puedan hacer clases, por ejemplo, clínicas de rock, que escuelas de rock, que podamos dar a conocer la rica, diversa y variada cultura de música rock tanto chilena como extranjera. Aquí yo creo que todos quienes estemos asumiendo o quienes estemos legislando debemos asumir este compromiso para fomentar, para todo lo que la ley hoy día o la propuesta de ley está proponiendo. Fomentar, ayudar, incluir, qué sé yo, todo eso se tiene que seguir llevando a cabo y no solamente poner un voto más y dejar libre este día. No solo porque sean los jaibas aquel día, no, esto tiene que ver con una cosa un poquito de políticas públicas donde la gente se integre, donde la gente trabaje y donde también se pueda aportar un poquito más a las artes y al desarrollo de ellas. En otras materias, la instancia inició el trámite del proyecto de ley que establece normas sobre la transmisión de partidos de fútbol nacional y el acceso de los medios de comunicación a los estadios. La Comisión de Defensa sigue recabando antecedentes sobre la denuncia de los profesionales empleados y trabajadores de los astilleros y maestranzas de la Armada Asmar Talcahuano, que plantearon en la sesión anterior la falta de mantenimiento de los diques secos 1 y 2 y reclamaron que se postergue la construcción de un tercer dique, lo que permitiría la reparación de buques de mayores dimensiones que lideran el mercado mundial de transporte de contenedores. Yo consulté en las condiciones laborales de los trabajadores, las condiciones de hacinamiento que están algunos trabajadores, las condiciones, porque yo he recorrido el mar más de una vez, porque soy de la zona y los dirigentes me han invitado, en las condiciones de los baños de hombres y mujeres, y la verdad es que no hubo respuesta. Yo lamento el secretismo, yo creo que le hace daño. Cuando estuvieron los dirigentes de Asmar, fue abierto y público, como debía ser. Y ayer, cuando estaba el contraalmirante director de Asmar, deberían haber sido las mismas condiciones. Yo espero que esto se mejore, yo espero que se le mejoren las condiciones a los trabajadores, se mejoren los sueldos a los trabajadores, que se explique de mejor manera los altos oficiales que judilan y llegan a ocupar cargos que nadie entiende, qué es lo que hace, cuándo están, dónde están, porque no se sabe. No hubo explicación ayer tampoco de eso. Y que mejoremos los diques. Su visión y sus dichos son diametralmente opuestos a lo que han manifestado los sindicatos. Los sindicatos también nos mostraron fotos, el contraalmirante también nos mostró fotos. Entonces, aquí lo que cabe es una cosa muy simple. La comisión tiene que ir en pleno o enviar a alguno de sus miembros a verificar en terreno cuál es la situación real de estas facilidades de una empresa del Estado. Hay que tener muy en claro que esta es una empresa del Estado, es una empresa pública, no es una empresa de una rama de las Fuerzas Armadas y por lo tanto es obligación nuestra como órgano fiscalizador ir a ver en terreno la realidad. Si el almirante tiene razón, es fantástico. La Comisión de Minería escuchó la exposición del ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Vitrán, que fue el encargado de negociar el contrato con Soquimich por la extracción y explotación del litio en el salar de Atacama. Los parlamentarios preguntaron sobre los alcances del convenio y cuestionaron la presencia de los hermanos Ponce Leroux como asesores de la minera. Ha sido precaria y débil, carente de autocrítica y sobre todo con un modo de orgullo frente a un contrato que ha defraudado a todos los chilenos porque Ponce Leroux sigue sentado hoy en Soquimich pese a que Vitrán le prometió a la presidenta Bachelet a todo su gobierno, al país entero que la cláusula de salvaguarda era un contrato donde nunca más aparecería Julio Ponce Leroux sentado en Soquimich y esa cláusula ha sido defraudada. Siento que se vino a reír en nuestras caras a la Comisión es inaceptable como aparece por los medios diciendo que recibió presiones y acá no es capaz de responder quiénes son las personas que ejercieron presión para este contrato que lo único que hizo es perjudicar al Estado chileno. Es lamentable, veremos todas las acciones legales para perseguir la responsabilidad civil y penal y es lamentable cuando él señala que en algún minuto recibió indicación de la expresidenta Bachelet de nombrar al señor Salas. Eso es inaceptable porque el señor Salas está haciendo una muy mala gestión. Bueno, él habla de que se siente defraudado de la misma manera como deberían sentirse defraudados quienes depositaron su confianza pero hay una serie de datos que nos entregó y que tienen que ver con la Superintendencia de Valores a quienes nos vamos a encargar de citar nuevamente. Ellos estaban invitados hoy día y se excusaron. ¿Hay molestia con la ausencia? No solo con él, sino que también hay molestia con la ausencia de Sitchell que debería haber estado aquí. La Comisión de Salud conoció las opiniones de la Agrupación de Médicos Sin Marca y de la Cámara de Medicamentos de Venta Directa en el marco del trámite del proyecto que regula los medicamentos bioequivalentes genéricos. Hubo un error porque ¿qué remedios son esos? Son los más baratos. Uno hoy día va a una cadena de farmacias entra y en las góndolas están los ibuprofenos los paracetamol, algunas pomadas, unos colirios entonces si a mí me dicen mire, ahora la gran novedad que va a permitir que ahora sí la gente acceda a los remedios es poner en esas mismas góndolas en el supermercado. Si la gente sabe que cuando va a un supermercado hay farmacias dentro del supermercado lo que pasa es que están detrás de las cajas no están dentro de las góndolas, los pasillos pero están en las farmacias. ¿Va a cambiar el precio? ¿Va a ser distinto a un paracetamol que esté en un lugar de supermercado que esté en otro? Eso, el paracetamol, yo le pregunto a la gente ¿le cambia la vida respecto al precio que vale mil pesos, setecientos pesos? ¿O más bien el problema de la gente hoy día es a los remedios de alto costo? Antibióticos, hormonas, quimioterapias productos alimenticios de alto valor ¿no es ahí donde está la herida abierta acaso? Y este proyecto sobre eso no dice nada. Entonces, cuidado, porque cuando se introduce un factor que quiere colocar solo al retail para que terminemos vendiendo remedios hasta en las vereas uno dice, ¿qué remedios van a hacer esos? Son los remedios de mínimo costo que a la gente ni le va ni le viene son los otros los que son de alto costo los que sí nos interesa que entren en esta ley y no miremos para el lado. Por eso creo que esto hay que mirarlo con cuidado y resolverlo pronto. En ese sentido hay que apoyar el proyecto en cuanto a la posibilidad que aquellos remedios sin receta médica se puedan vender fuera de las farmacias. Y lo otro es la venta de remedios con receta médica pero que tenga la posibilidad la persona de comprar aquellos que sean bioequivalentes genéricos y aquellos de marca. Y aquí es donde está la gran discusión. ¿Y por qué la gran discusión? Porque los bioequivalentes genéricos hay una diferencia hasta de un mil por ciento en el precio. Y es aquí donde el Congreso va a tener que pronunciarse si está a favor de que las farmacias tengan la libertad y más que la libertad la obligación de ofrecer con un estudio y con el mismo principio activo aquel remedio que sea un equivalente genérico y a la vez ofrecer el de marca pero con la garantía que tenga el mismo principio activo. La Comisión de Salud analizó además los alcances del requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia por Colusión en el actuar de 111 médicos mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad. La Fiscalía estimó que se había hecho una acción monopólica una pactación de precios esto es un tema delicado porque la gente se siente violentada cuando se le dice que hay gente que se pone de acuerdo bajo la mesa podríamos decir de los precios de las prestaciones los cirujanos han manifestado que no hay aquí una actitud rígida y que no existe de parte de ellos ninguna norma ninguna sanción a un cirujano que cobre por debajo de sus precios la Fiscalía dice lo contrario entonces ahí tenemos un litigio que está radicado en un tribunal de la libre competencia yo espero que se resuelva correctamente pero también se tomen en consideración la dominancia que hoy día tienen los planes de la CISAPRE Una intensa semana de trabajo ha tenido el grupo parlamentario a cargo de conocer los antecedentes sobre la acusación constitucional contra el ministro de salud Emilio Santelices sesiones que han recopilado la mirada de abogados constitucionalistas y además la defensa del secretario de Estado a cargo del abogado Jorge Correa Sutil a propósito de la modificación que instruyó al protocolo de objeción de conciencia que fuera declarado no ajustado a derecho por la Contraloría La exposición del profesor Patricio Zapata es muy ilustrativa como al igual la exposición que hicieron los demás constitucionalistas bueno hemos tenido opiniones en el sentido de acoger la acusación como también el tema de rechazarla cada uno tiene sus argumentos cada uno tiene su punto de vista para analizar los antecedentes de la acusación como de la contestación y bueno nosotros los diputados que formamos parte de la comisión vamos a deliberar el próximo lunes quien preside tendrá que también emitir su opinión para hablar sobre la proliferación de loteos irregulares asistieron a la comisión de vivienda el ministro de bienes nacionales los alcaldes de puertovaras Pirque y María Pinto además de la asociación de municipios rurales de la región metropolitana y el servicio agrícola ganadero aquí lo concreto es que el ministro ha señalado que esto no va a seguir ocurriendo que ellos no van a seguir otorgando títulos de dominio para estas familias pero yo me he preocupado de decirles que esto tiene que ser de aquí en adelante porque también tenemos que regularizar la situación de quienes hoy día están en una situación irregular porque aquí se está estafando a muchas personas que con muy buena intención compran pensando que pueden regularizar y en definitiva al cabo de un tiempo se dan cuenta que esto es prácticamente imposible porque la ley no lo permite la comisión de hacienda inició el estudio del proyecto de ley que crea el consejo fiscal autónomo la iniciativa presentada por el ministro Felipe Larraín busca dar mayores facultades al organismo ya vigentes en el país de modo que pueda asesorar respecto de cambios metodológicos o procedimentales para el cálculo del balance estructural y evaluar la sostenibilidad de medios y largo plazo de las finanzas públicas entre otras variadas materias un consejo potente remunerado razonablemente que se reúna en el tiempo que sea con independencia con autonomía que puedan hacer críticas que puedan sugerir cambios al ministerio de turno en la forma en que están procediendo que pueda venir al congreso también a nuestras comisiones de hacienda si lo necesitamos a informarnos lo que pasa realmente es un apoyo hacia el ministerio de hacienda hacia la decisión del presupuesto en términos de disparar hacia adelante con claridad independiente autónomo para allá vamos aquí estamos hay que reducir cuidado con esto te sugiero tal cosa es la idea de tener este consejo el ejemplo clásico es lo que sucedió cuando asumió el segundo mandato del presidente Piñera en que las autoridades de hacienda nos habían entregado le habían entregado al gobierno un determinado cálculo y a poco andar se determinó por parte del propio consejo y por algunos de sus integrantes de que habían errores en la estimación errores metodológicos y por lo tanto eso no lo podemos permitir porque no afecta solo a un gobierno afecta a un país y la credibilidad de un país a nivel internacional con el objeto de analizar la crítica situación por la que atraviesa hoy la laguna de Aculeo ubicada en la comuna de Paine la comisión de recursos hídricos de la cámara de diputados recibió a representantes de la sociedad civil y de grupos medioambientalistas primero cuáles son los derechos de agua involucrado en segundo lugar cuál es el estatuto jurídico de la laguna si es que estamos ante un bien nacional de uso público o no en tercer lugar la cantidad de pozos ilegales que podrían estar operando por lo tanto es la DGA la que tiene que estar ahí fiscalizando en cuarto lugar tenemos información de maquinaria pesada que está siendo utilizada para efectos de evitar las heladas es decir ventilación nocturna permanente que daña el medioambiente en el sentido acústico en Aculeo y en quinto lugar tenemos un fenómeno bastante grave que es robo de agua directamente por ende todos estos factores han traído como consecuencia que la laguna se haya secado hemos hecho una serie de oficios a la superintendencia de medioambiente al servicio de salud y también a otros organismos de manera de poder recabar toda la información necesaria y realmente ver hasta donde llegue el problema y de que forma también pueden haberse transgredido algunos derechos propios de la gente que vive ahí y también de los animales que habitan que también hay muchas aves que habitan solamente en este lugar específico así que pueden haber habido transgredidas ciertos derechos también de estos animales y por lo tanto estamos en esa línea de fiscalización y poder recabar y saber realmente hasta donde llega el problema y como subsanar lo que es lo más importante y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones para conocer más de todo el trabajo legislativo visite www.ctv.cl donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual muchas gracias y hasta pronto resumen de comisiones